Hola a todos, bienvenidos a este webinar gratuito en torno al ISR por actividades empresariales y profesionales. Yo soy Alfredo Cobos del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios, Elsefing, y es un gustazo compartir contigo los próximos minutos en los que vamos a estar hablando de los cuatro riesgos fiscales en ISR por actividades empresariales y profesionales y su antídoto, cómo prevenirlos, cómo corregirlos, cómo aterrizar esos riesgos a que sean la mínima versión posible de ellos y con esto garantizar calidad y efectividad en el servicio a nuestros clientes. Así que me encanta tenerte por aquí y mientras vamos calentando motores te platico rapidísimo de mí. Soy el fundador del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios. El año pasado atendimos a más de dos mil once participantes en nuestros cursos a lo largo y ancho de todo el país. Somos una agencia de capacitación en línea con amplio reconocimiento en el mercado y nos encanta que estés por aquí y que precisamente te vayas a integrar probablemente, si te animas al final, a nuestro próximo curso ISR por actividades empresariales y profesionales, que yo estoy seguro que va a ser una estupenda inversión para ti y para tu futuro profesional. Dentro de mi experiencia tenemos un despacho contable, inicialmente así arranca mi carrera profesional, se denomina CG Consultores Pyme, es un despacho a través del cual prestamos servicios a personas físicas y personas morales, micro, pequeños y medianos empresarios de todo México. Lo fundé en dos mil once, junto con mi esposa Marisol Galván y a partir de dos mil dieciocho creamos el Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios para compartir todo eso que hemos ido aprendiendo desde hace ya muchos años con otros colegas y de esta forma hacer crecer el conocimiento, crecer la experiencia y distribuirla. De eso se trata, para que como gremio podamos crecer y ofrecer cada vez mejores servicios. Hoy estamos aquí para hablar precisamente de los cuatro riesgos fiscales en materia de ISR por actividades empresariales y su antídoto en el marco del próximo arranque de nuestro curso de ISR por actividades empresariales y profesionales, así que estás viendo este webinar porque te has interesado en nuestro curso y queremos que te lleves una probadita de cómo trabajamos para que al final te animes y te veamos al arranque del curso. Vamos a comenzar con este webinar hablando de cuáles son las disposiciones legales donde se fundamenta toda la regulación que atiende a las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Te lo pongo en pantalla ahora mismo. Y es que para este importante sector de la economía, la ley del impuesto sobre la renta lograba en el título cuarto, capítulo segundo, sección primera, que comprende los artículos del 100 al 110. Y en materia del reglamento de esta misma ley, se regula por el artículo 185 al 193. ¿Quiénes tributan en este importante régimen? Bueno, aquí encontramos a los profesionales y a los empresarios. Empresarios que por su naturaleza, actividades o características no pueden tributar dentro del régimen de incorporación fiscal, que es digamos una versión con mayores facilidades que esta y se tienen que ver obligados sí o sí a prestar sus actividades empresariales a través de este régimen. En el caso de los profesionistas que tienen ingresos a través de honorarios, estos directamente encajan en este régimen fiscal, ya que es la única alternativa posible que les concede la autoridad para poder llevar a cabo la prestación de servicios independientes. Y antes de seguir, hay que señalar algo importantísimo. Quédate hasta el final del webinar porque te voy a regalar un compendio en formato PDF, un ebook que compendia todas las disposiciones legales que corresponden a este régimen fiscal, al de actividades empresariales y profesionales. Para que no tengas que andar buscando aquí y allá, no, no, no. Ahí te las dejo todas para que con ellas trabajes. Así que quédate hasta el final porque al final te voy a dar el link para que lo puedas descargar. Por tratarse de un importantísimo sector de la economía y también de una cartera bien grande de clientes para poder trabajar como profesionales de la contaduría y los impuestos, hay que tener en cuenta que aunque se trata muchas veces de pequeñas empresas de micronegocios, las obligaciones y responsabilidades que se desencadenan a partir de los artículos que hemos platicado, pues son muchas. Y por supuesto que ello implica riesgos. Y hay cuatro riesgos principales que en nuestra experiencia hemos detectado que se pueden prevenir y que a la hora de que tú los previenes con tus clientes, también estás garantizando una mayor calidad en el servicio que ofreces. Pero por supuesto, para poderlos prevenir, primero tenemos que conocerlos. En este webinar yo te voy a platicar cuáles son esos cuatro riesgos fiscales en materia de ISR por actividades empresariales y profesionales y lo más importante, te voy a decir cuáles son y qué antídoto podemos utilizar para disminuirlos, para llegar al enfoque del riesgo mínimo aceptable. ¿Qué es eso? Te lo explico. El enfoque del riesgo mínimo aceptable implica el cumplimiento fiscal integral de las distintas obligaciones de nuestros clientes, que como profesionales de la contaduría, como asesores, como contadores independientes, podamos diseñar un traje a la medida para asegurarnos que cada uno de nuestros clientes tenga pleno conocimiento de todas sus obligaciones y podamos definir una estrategia práctica que nos permita cumplirlas. Es decir, no se trata de medio prestarle servicios contables, por el contrario, se trata de diseñar soluciones estratégicas específicas para las necesidades de cada uno de estos contribuyentes. Y te estarás preguntando por qué es importante hacerlo así. Seguramente ya lo has visto, pero durante todo 2020, pese a las condiciones en las que se encontró el país con motivo de la pandemia, el país y el mundo, por supuesto, las labores de fiscalización de la autoridad no se detuvieron. De hecho, el SAT en un entorno complejo en materia económica no solamente logró sostener sus estadísticas de recaudación, sino que incrementó los niveles de recaudación. ¿Por qué lo está haciendo la autoridad? ¿Cómo lo consigue? A través de la fiscalización. Hoy por hoy se revisa mucho más a los contribuyentes y ese mito en el cual creíamos que solo las grandes empresas son revisadas o auditadas ha estado desvaneciéndose con especial rapidez en los últimos años. Las revisiones han alcanzado a prácticamente la mayoría de los regímenes fiscales y por supuesto que a partir de este 2021 será mucho más y nos toca estar preparados para ello. El esquema en el cual el contador más eficiente o el más reconocido era aquel que le hacía pagar a su cliente el mínimo posible de impuestos con supuestas estrategias ya pasó de moda. Eso ya no funciona porque ese contador ya no ofrece soluciones. Lo que realmente está creando es problemas cuando ese tipo de estrategias se desvían de la ley. Toda vez que tenemos una autoridad cada vez más vigilante del debido cumplimiento en materia fiscal y lo que nuestros clientes están buscando ahora es evitar problemas, es asegurarse que en el caso de cualquier revisión la puedan superar de manera exitosa, que puedan pasar cualquier revisión de la autoridad, que puedan pasar cualquier tipo de auditoría y que el resultado que eso arroje no sea diferente a lo que le han reportado a la autoridad porque entonces de haber diferencias se desencadenan importantes consecuencias que pueden ir relacionadas por ejemplo con la suspensión de los certificados de sello digital o en el peor de los casos su cancelación ni decir multas, recargos o actualizaciones. Con este enfoque que voy a compartir contigo en el webinar vamos a disminuir esos posibles riesgos, esos elementos que en caso de alguna revisión en la mayoría de los casos están flojos, no se está cumpliendo y que a partir de tener claro este enfoque y poderlo llevar a este campo de minimización de riesgos vamos a lograr reducirlos al mínimo posible. Esta metodología de trabajo que te voy a compartir se llama enfoque del riesgo mínimo aceptable y vamos a conseguir con ella el cumplimiento fiscal integral de nuestros clientes, pero ojo es una responsabilidad compartida en la que contador y empresa, contadora y empresa se tienen que poner de acuerdo, tienen que trabajar en equipo para que juntos lleguen al objetivo. Al final del día no es que sólo nosotros tengamos en nuestras manos el cumplimiento de las obligaciones de nuestros clientes, hacemos una gran parte, pero sin lugar a dudas son cosas que van de ida y vuelta, es compartido, es empresa contador, por supuesto que para que el contador o la contadora le pueda aportar esa clase de soluciones a sus clientes, primero tiene que conocer esos riesgos y cómo minimizarlos. Vamos a hablar del primero, el control infalible de los ingresos, es el primero de los riesgos que tenemos que atender y es que recordemos las personas físicas con actividades empresariales y profesionales causan sus impuestos sobre la base de lo efectivamente cobrado, es decir, acumulan el ingreso cuando efectivamente ya lo percibieron, cuando ya se los pagaron con una transferencia, con un cheque, con tarjeta, en efectivo, en servicios, con la modalidad que fuera, pero esa operación ya se dio por cubierta, ya está liquidada. A partir de ahí se detona la acumulación del ingreso y con ello, por supuesto, la declaración del mismo pagando los impuestos que correspondan. Esto viene de la mano con el tema de facturación. ¿Por qué razón? Porque aquí hay que cuidar de manera muy puntual y muy específica que nuestros ingresos estén debidamente facturados en cuanto a los métodos y formas de pago, que tengamos claro cuándo emitir una factura PUE, cuándo emitir una factura PPD y por qué, ya que no hacerlo de manera correcta puede generar ante la autoridad diferencias entre los FDIs emitidos y los ingresos declarados, lo cual se termina convirtiendo en casos muy extremos en visitas para vigilancia profunda cuando te invita la autoridad a que vayas a sus instalaciones, a que te presenten una pantallita donde te dicen, hey, aquí hay diferencias, esto no nos cuadra, explíquenos por qué. Esa es la vigilancia profunda, pero no es el único mecanismo. Te pueden incluso suspender el certificado de sello digital y en el peor de los casos, si no se le da un seguimiento puntual a esta suspensión inicialmente del certificado de sello digital, puede derivar en su cancelación y broncas mayores. Así que lo primero que tendríamos que cuidar es que los ingresos que provienen de las ventas que están facturados, por supuesto, estén correctamente identificados los métodos y formas de pago para garantizar que la información de nuestras declaraciones coincide con nuestros FDIs emitidos de manera específica, determinando lo cobrado y lo que aún no está cobrado con el juego importantísimo de los recibos electrónicos de pago. Todo eso juega de manera fundamental a la hora de cuidar este control integral de nuestros ingresos, minimizar el riesgo con un control infalible de ingresos, pero no es lo único. Este control infalible de ingresos implica, sí por supuesto, cuidar los ingresos provenientes de las actividades del contribuyente, es decir, sus ventas, los ingresos por la prestación de servicios, que están directamente relacionados con la actividad empresarial y profesional, pero no son los únicos. Hay otros factores que, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, influyen en esta cuestión, como las quitas y condonaciones, temas relativos al factoraje financiero, recuperación de seguros y fianzas, ingresos presuntivos, pagos por cuenta de terceros y diferentes elementos que en algún punto se llegan a convertir en depósitos a las cuentas bancarias de nuestros clientes y no necesariamente van a ser un ingreso, pero sí tenemos que saber cuándo sí, cuándo no, cuáles son las reglas y los fundamentos para sí considerar un ingreso o para cumplir con los requisitos y que de esta forma no se considere un ingreso. ¿Y por qué esto es importante? Porque miren, al final del día nosotros no le podemos garantizar a nuestros clientes que no van a ser revisados por la autoridad. Ningún contador se lo puede garantizar a ninguna empresa y, por supuesto, que todos estamos expuestos a una revisión. ¿Qué es lo que sí le podemos garantizar a nuestros clientes? Que ante cualquier revisión que vayan a tener, el resultado que arroje lo que la autoridad observe sea exactamente igual que lo que hemos declarado, que no haya sorpresas, que no tengamos un problema derivado de una revisión. ¿Y eso cómo se consigue? Únicamente trabajando con apego a la ley, acumulando los ingresos en el momento que corresponda, siendo súper claros con todos estos temas y, por supuesto, trabajando sobre esquemas de legalidad. Ese contador o contadora que estuvo de moda durante muchos años porque supuestamente era muy bueno bajando los impuestos al mínimo posible porque disfrazaba las cosas para que parecieran unas u otras y con esto tratar de sacarle la vuelta a la autoridad aparentemente, en lugar de ser una solución, ese contador hoy por hoy ya es un grave problema. Es un grave problema que puede representar riesgos enormes para los empresarios. El enfoque que hoy por hoy el empresario demanda en un contexto social, económico, político como el que vive en nuestro país, donde tenemos esquemas de fiscalización cada vez más avanzados por parte de la autoridad. Digo, habría que nada más echar una vista atrás. El año pasado, en 2020, pese a que hubo muchos negocios que tuvieron que permanecer cerrados, que por supuesto se disminuyeron las ventas en muchísimos sectores. La recaudación no solamente se mantuvo, sino que hasta creció. ¿Cómo le hizo el SAT para cobrar más impuestos? Fiscalizando, revisando cada vez más a los contribuyentes para poder asegurarse que estén pagando los impuestos que les corresponden. Y eso ya alcanzó a las micro, pequeñas y medianas empresas. Durante mucho tiempo hubo la creencia que estas revisiones, las auditorías, pues solamente eran para los grandes contribuyentes. Y en los últimos años, el año pasado y los anteriores, nos han demostrado con absoluta claridad que eso ya cambió. Que hoy por hoy las revisiones están alcanzando a todos los contribuyentes con lo que decíamos, vigilancia profunda, con por supuesto suspensión de sellos digitales y todo este tipo de situaciones que le aplican desde a la más grande empresa hasta el más chiquito. Y por supuesto tenemos que estar preparados para ello. Y la manera de prepararnos es conociendo la ley, haciéndola aplicar, guiando a nuestros clientes en la aplicación. Ojo, esta no solo es una responsabilidad nuestra, es algo que debemos compartir con la empresa. Aquí, por supuesto, primero el contador o la contadora tiene que dominar todos estos temas, tiene que dominar la ley, poderla aplicar y tener clarísimo los cómos y los porqués para entonces poder instruir al cliente al cumplimiento y juntos hacer equipo. Ahora la modalidad de trabajo tiene que ir en esa tendencia, hacer equipo para el cumplimiento efectivo. Pero bueno, ese es el primero de los riesgos, no es el único. El segundo tiene que ver con deducciones. Te lo presento a continuación. Y es que las deducciones y sus requisitos son la otra cara de la moneda. Si por un lado tenemos que cumplir con la debida acumulación de los ingresos, sin lugar a dudas tenemos que asegurarnos que nuestras deducciones también cumplan con los requisitos. Y aquí hay que detenernos porque en el caso de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, pese a tratarse de negocios, empresas, mi pyme, que se dedican a lo mejor al comercio, a la industria y por supuesto una gran cantidad de prestadores de servicios independientes como médicos, abogados, contadores, arquitectos, etcétera, etcétera. Pues todos estos varían en cuanto a su tamaño y capacidad. Habrá algunos que tengan ingresos muy grandes y habrá otros que tengan ingresos muy chiquitos, pero desde que están en este régimen fiscal todos tienen las mismas obligaciones. ¿Y qué crees que es lo más complejo de este asunto? Que las obligaciones que tienen que cumplir estas personas físicas son muy similares en cuanto a los requisitos de las deducciones a las que tienen que cumplir las personas morales. ¡Ah, caray! ¿De qué estamos hablando? A ver, ¿estamos entendiendo esto sí o no? Tranquilos, miren, les explico cómo va el asunto. Resulta que la ley del impuesto sobre la renta en el capítulo relativo a las actividades empresariales y profesionales no señala requisitos particulares que deban cumplir sus propias deducciones, sino que vincula los requisitos de las deducciones de este sector a los requisitos que tienen que cumplir las personas morales. Les dice, tú tienes que aplicar lo que establece la regulación en materia de personas morales, considerar no deducibles los del artículo 28 y demás. Entonces, ese tipo de situaciones se vuelven importantes. A veces no dimensionamos el hecho que nuestros clientes, personas físicas con actividades empresariales y profesionales tienen que ser sumamente cuidadosos en cuanto a sus deducciones. Cuidar, por supuesto, que cuando se trata de operaciones de más de dos mil pesos se paguen por medios distintos del efectivo, por supuesto, que estén amparados en un CFDI, pero también cuáles son aquellas partidas deducibles y cuáles no. Y en el caso de las no deducibles, a ver si de plano son no deducibles en su totalidad o a lo mejor hay algún tope, son parcialmente no deducibles o si quedan dentro de algún tope, como es el caso de viáticos, por ejemplo, si pueden deducirse cumpliendo con requisitos. Todos esos requisitos los vemos en el curso de ISR por actividades empresariales y profesionales. Hablamos a fondo de ellos, así que por supuesto que será un conjunto de herramientas importantísimas para que lo puedas llevar al contexto práctico de tus clientes. Sin embargo, la cosa no acaba ahí. También cuando hablamos de deducciones en cuanto a personas físicas con actividades empresariales y profesionales, tenemos que hablar de la deducción de inversiones, lo que malamente se denomina como depreciación fiscal, que realmente no debería ser ese el término, porque de hecho la ley de ISR en ningún momento hace alusión a esa expresión, se llama deducción de inversiones y que es la forma en la cual se va distribuyendo el costo de los bienes, de los bienes de activo fijo que se hayan comprado y que la propia ley no nos permite descontarlo en este ejercicio, sino que nos dice vas a tener que aplicar un porcentaje máximo anual, actualizarlo y sobre ello hacer el cálculo de la deducción de inversiones. Lo vemos en el curso y te lo voy a explicar ahí con absoluto detalle para que sepas cómo aplicarlo con tus clientes de este sector y por si eso fuera poco, hay que contemplar que también en materia de sueldos y salarios, cuando esta persona física con actividades empresariales y profesionales paga sueldos y salarios, también tiene efectos en cuanto a una parte que sí va a ser deducible y una parte que no, cuando sí y cuando no va a depender si son ingresos grabados o exentos para los trabajadores, lo establece el artículo 28 fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta y establece una mecánica para determinar una parte que sí vamos a poder deducir y una parte no deducible de ello, lo puntualizamos en el curso y seguramente será un elemento que vas a revisar con especial detenimiento en cada uno de tus clientes con nómina. Aquí llevamos ya dos riesgos, pero yo te prometí cuatro. El primero, ingresos. Segundo, requisitos de las deducciones. ¿Cuál es el tercero de estos riesgos? Contabilidad electrónica. ¿De qué va y cómo cumplir? Vamos a platicarlo. Algo que de repente queda como en un limbo en cuanto a actividades empresariales y profesionales es si están o no obligados a llevar contabilidad electrónica. La respuesta es depende. ¿De qué va a depender de su nivel de ingresos? La resolución miscelánea fiscal establece una facilidad para aquellos contribuyentes con ingresos de menos de cuatro millones de pesos en el ejercicio que los libera del envío de contabilidad electrónica. Sin embargo, si los ingresos exceden esta cantidad, el contribuyente está 100% obligado. ¿De estar obligado tu cliente? ¿Qué requisitos hay que atender en este sentido? Bueno, hay que enviar, por supuesto, una balanza de comprobación mensual y el catálogo de cuentas. Y aquí podríamos volver a hacer mención a que, bueno, si ese es el panorama, tampoco es que haya mucha diferencia con las personas morales. Quiero que vayan notando aquí cómo este sector de la economía, las actividades empresariales y profesionales en cuanto a ISR, pues realmente son personas físicas, sí, pero muchas de sus obligaciones están vinculadas o asociadas a las personas morales. Ya una persona física con actividades empresariales y profesionales cuyos ingresos superan los cuatro millones de pesos, ya prácticamente estamos hablando de casi, casi las mismas obligaciones que una persona moral y las vamos a platicar juntos en el curso para que lo tengas en cuenta. El tema de contabilidad electrónica se vuelve crucial en ese sentido. El cuarto de los riesgos, y lo repasamos al principio de manera así como muy rápida, ahora vamos a puntualizar en ello, tiene que ver con las diferencias que puedan existir en los CFDIs emitidos por la empresa, por el cliente y sus ingresos declarados, con el factor principal y súper protagonista de los métodos y formas de pago. El cuarto de los riesgos tiene que ver precisamente con ello. Diferencias entre CFDIs e ingresos declarados. Como parte de las reformas al Código Fiscal de la Federación que entraron en vigor, de hecho desde 2020, ni siquiera ahora en 2021, que se ajustaron algunas cosas para este año, pero en general esto lo venimos arrastrando desde 2020, la autoridad se, digamos, recetó una posibilidad que ya venían ejecutando de antes y se refiere a comparar los CFDIs emitidos con los ingresos declarados. Te voy a compartir un caso que atendimos en 2019 y desde entonces he tenido información de colegas, de participantes en los cursos que les ha ido pasando situaciones similares y cómo llegó a nosotros esa situación. Te platico rápidamente una empresa, taller mecánico importante con facturación de más de cuatro millones de pesos al año, recibe un día una invitación a través de buzón tributario para que participen del programa de vigilancia profunda. Él lo recibe la empresa, el dueño del negocio le avisa al contador, el contador y él acuden el día que lo cita la autoridad y les detectan diferencias. Van, se sientan en una mesa con diferentes ejecutivos del SAT, la gente de recaudación, de auditoría, el jurídico, etcétera, y un informático y les ponen en una pantallita con una proyección las diferencias entre los CFDIs emitidos y los ingresos declarados en sus pagos provisionales. Resulta que en el caso concreto de los últimos meses del ejercicio 2018, estamos hablando de octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto pasó en febrero, ojo, esto pasó en febrero de 2019 y en ese momento la empresa había mandado en ceros sus declaraciones de esos cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y obviamente la autoridad había detectado que había ingresos facturados. El contador que en ese momento atendía a esa persona, a ese contribuyente, le dijo, ah, mire, no se preocupe, mandamos las declaraciones y queda, pero no hicieron ninguna aclaración. Cuando la autoridad llama al contribuyente a este programa de vigilancia profunda, le invita a que dentro de un periodo de 10 días a partir de esa visita aclaren o regularicen la situación en la que se encuentran. Simplemente el contador le dijo, mire, no se preocupe, mandamos las declaraciones y queda. En eso estaban cuando al contribuyente no le gustó el resultado de los impuestos que le ofreció ese contador, le hizo los cálculos y a esta persona se le hizo mucho dinero, dijo que era mucho dinero y así es como llega con nosotros. Llega inicialmente pidiendo que revisáramos la información que le habían hecho llegar para saber si estaban correctamente determinados los impuestos porque le generaba dudas. Creía que era mucho lo que iba a tener que pagar por esos cuatro meses y que le daba la impresión de que no era así. En efecto, había situaciones que no estaban bien, si había muchas deducciones que no se estaban reconociendo y a mí me da la impresión que ese colega por resolver el caso y decir, bueno, ya la autoridad la tenemos encima, vamos a pagarles un chorro para que queden tranquilos y queden contentos, pues guió al cliente para que pagara más. El cliente decidió no comprar esa estrategia y es cuando se acerca a nosotros. Entonces empezamos a revisar el caso y bueno, le hicimos un informe acerca de cuál era el estatus de esos cálculos, qué tan confiables eran y demás. Y la cosa aparentemente estaba resolviéndose cuando un día llega muy temprano el cliente con un montón de cajas, con todas las cajas de su contabilidad para que nos hiciéramos cargo de ella y que recalcularamos todo 2018, que eran los meses que le estaban observando en esa ocasión y que nos hiciéramos cargo a partir de 2019. Estábamos en febrero, ojo, esto pasó en febrero de 2019. Hasta ahí todo bien, póngale que eso fue que ocho y media de la mañana. Se va el cliente, empezamos nosotros a organizarnos y demás y a las once estaba otra vez. De repente lo veo que vuelve a entrar por la oficina del despacho con unas hojitas en la mano y me dice, contador, ¿qué cree que pasó? ¿Qué pasó? Dígame. Fíjense que llegando a mi trabajo, llegando a la oficina, al taller en ese caso, me dice, me encontré con esto y era una notificación de suspensión de sellos digitales. La empresa iba a estar impedida de utilizar su certificado de sello digital para facturar porque la información que la autoridad tenía no coincidía con los ingresos facturados, las facturas emitidas. ¡Oh, sorpresa! Le estaban observando 2015, 2016, 2017, todo 2018 y enero 2019. ¿Qué tocó hacer? Tocó recontabilizar prácticamente todos, todos esos meses de todos esos años y trabajar durante cuatro meses prácticamente súper enfocados empresa y nosotros en regularizar toda su situación fiscal porque claro que había diferencias. Les resumo, nosotros arrancamos ese trabajo en enero y lo resolvimos, desbloqueamos el sello digital hasta el 28 de agosto de 2019. ¿Por qué me sé la fecha? Porque justamente estaba yo en el hospital recibiendo a mi hijo Nicolás, el segundo de mis hijos, estaba yo en el hospital y justo mis auxiliares me estaban mandando un mensaje en el WhatsApp. Contador, ya se liberó el sello, por eso tengo clarísimo el día. Fue precisamente el 28 de agosto de 2019 y fueron cuatro meses infernales para la empresa porque no pudieron facturar. Obviamente al principio el procedimiento que en ese momento la autoridad ejecutó no era 100% apegado a la ley porque en el momento en el que eso pasó en 2019, la reforma de 2020 pues ni siquiera había sucedido. La propuesta que le hicimos al cliente fue bueno, vamos a inconformarnos, vamos a acercarnos a Prodecon, no para evitar el regularizarnos, por supuesto que hay que hacerlo y si hay esas diferencias hay que revisar por qué la autoridad las tiene, pero si generamos algún recurso de revocación, algún medio de impugnación, podemos ganar tiempo sin que usted tenga pues cancelado sus certificados, es decir, mientras vamos corrigiendo se sigue operando. El cliente reculó, dijo no, me da un poco de miedo, me aguanto, el me aguanto le tardó como mes y medio porque ya después de eso cuando con todas las deudas encima, con todos los compromisos, obligaciones y demás, pues evidentemente estaba desesperado y la presión sobre sobre el despacho que estábamos súper enfocados, la presión en la empresa también, la bronca que traía con el contador de antes también, por supuesto ellos siguieron su su pleito por su cuenta y nosotros pues nos enfocamos en resolver el asunto. Al final quedó, lo pudimos zanjar y se convirtió en uno de nuestros clientes más importantes, seguimos trabajando juntos al día de hoy y sin lugar a dudas tanto la empresa aprendió la lección y yo me he encargado de divulgarla en todos mis cursos para que tengamos claro que ese tipo de riesgos existen y que son cosas que hay que resolver. La empresa terminó pagando una la nota de impuestos porque si había mucho que corregir y se corrigió, nos pagó una la nota nosotros porque también fue un trabajo muy intenso, muy pesado, con una gran responsabilidad y lo teníamos que resolver y lo teníamos que atender y obviamente a ellos les costó, pero salieron del paso. Salimos del paso juntos y se pudo resolver sin mayor problema, con una enorme lección aprendida para la empresa y también con una enorme lección que me he encargado de compartir con todos ustedes. ¿Por qué razón? Porque este tipo de riesgos pues están ahí, la pregunta es ¿te puede pasar activo a tus clientes? Ahí es lo primero, hay que revisar cómo están nuestras facturas y están correctamente emitidas. Una factura PUE, aunque no se haya cobrado por el simple hecho de ser PUE, ante los ojos de la autoridad ya acumula para efectos de ingresos en materia de ISR y en materia de IVA. Ojo, abusados con esto en el curso lo vamos a profundizar, pero a veces por evitar la fatiga de emitir un REP, mandamos todo PUE aunque no se cobre y eso empieza a generar las diferencias de las que hablamos, entre otras tantas cosas. Les decía yo hace un ratito que en 2019, cuando todo esto pasa, no era todavía un procedimiento de ley, no era un procedimiento legal. En la reforma de 2020 agregan este mecanismo de suspensión de sellos digitales al código fiscal y se lo pone la autoridad como una de sus principales facultades para, pues obviamente descubrieron que sirvió, así como le sirvió a ese cliente para que obviamente ellos tuvieran que regularizarse, sí o sí tuvieran que pagar, les hablo en términos de números, la empresa por esos cuatro años pagó más de un millón de pesos de impuestos que no había cubierto, por supuesto que para la autoridad eso representa un ingreso que sin duda quiere y que se dio cuenta que con esa estrategia servía funcionaba y dijeron, ok, hay quienes se inconformaron y obviamente lo detuvieron, la autoridad dijo vamos a hacerlo legal para que no se puedan inconformar y a partir de 2020, del primero de enero del año pasado, ya es una opción legal dentro del código fiscal de la federación y agárrense porque a partir de este 2021 la cosa pues obviamente se va a poner peor, la autoridad ya detectó que ese tipo de prácticas sirven y que por supuesto las puede aplicar y que le resultan baratas porque nada más es cuestión de presumir, ni siquiera ellos tienen que revisar, nos dicen yo no le creo, demuéstreme a usted por qué le tengo que creer, es una tarea que la autoridad no hace, termina por hacerle al contribuyente su equipo contable y tiene que pagar por ello, así que el negocio para el SAT es redondísimo, te obligan a pagar, te cancelan tu certificado y con ello no te queda de otra que regularizarte y mientras sentaditos y muy tranquilos recibe la recaudación, eso está mal, no, no está mal porque al final del día si algo hay que recaudar es porque no se pagó como se tenía que pagar, lo que sí que es un riesgo que está ahí y que tenemos nosotros que prevenir y que evitar, esas diferencias van a ser clave a la hora de cumplir con tus obligaciones fiscales y por cierto en el curso ISR por actividades empresariales y profesionales que estamos por arrancar vamos a profundizar en este tema así que me va a encantar verte por ahí, todo el curso trabaja sobre este enfoque, el enfoque del riesgo mínimo aceptable para el cumplimiento fiscal integral, así que yo ahí te veo, el curso ya está muy próximo por arrancar, tenemos pocos lugares, ¿cómo es el curso? te platico rapidísimo, tú tendrás cinco días de acceso a la plataforma y durante estos cinco días están los temas, tú entras y a partir de ello con tu usuario y contraseña empiezas a organizarte, avanzas con los temas, hay ejercicios, hay evaluaciones, hay actividades prácticas, por supuesto todos los temas se presentan en vídeo, en audio, en lecturas y tú vas avanzando con los temas de acuerdo con el programa de este curso, la ficha técnica que también te la vamos a hacer llegar, la vas a poder descargar al finalizar este webinar y que por cierto se me había olvidado decirte, ya está activo dentro de la descripción de este vídeo, el link para que puedas ingresar a descargar el compendio de las disposiciones legales que regulan al ISR por actividades empresariales y profesionales, es un regalo que te hago por haberte quedado hasta el final del webinar, ya está disponible justo abajo en la descripción del vídeo, ahí vas a encontrar el link, le picas, vas a registrar tu nombre, tu correo y en automático te va a redireccionar para que lo puedas descargar, así que te lo dejo, es un regalo que te hago por haberme acompañado a lo largo de estos minutos, pero te decía el curso arranca así, tú inicia sesión el día que arranca el curso y a partir, pero te decía cómo es nuestro curso, tienes acceso a una plataforma de capacitación diseñada de manera exclusiva para trabajo online, no es un curso que se haya dado presencial, se grabó y ahí te pusimos el vídeo, no, es un curso diseñado 100% para entornos virtuales con el que tú vas a poder aprender todo lo concerniente a las actividades empresariales y profesionales en cuanto a ingresos, deducciones, pagos provisionales, cálculo del impuesto anual, obligaciones como las que hemos estado platicando en materia de facturación, facturación con el público en general, que no hablamos de eso en el webinar, pero también es otro elemento que se tiene que cuidar y que atender, otro riesgo a minimizar, todos esos temas los vemos con especial detenimiento en nuestro curso y me va a encantar recibirte por ahí, son cinco días de trabajo a través de nuestra plataforma, trabajo intensivo, práctico, enfocado a casos reales como los que te acabo de platicar y 100% fundamentado, cada cosa que hacemos en el curso tiene un fundamento legal para que consigas precisamente ese enfoque del riesgo mínimo aceptable, que sepas qué y por qué cumplirlo y cómo hacerlo, así que yo ahí te espero, el costo es de 460 pesos, cinco días de acceso a la plataforma y lo mejor, cerramos con una sesión en vivo a través de videoconferencia de preguntas y respuestas donde yo te voy a contactar, vamos a estar juntos interactuando a través de nuestra sala de videoconferencia, si tú vas a poder escribir tus dudas y en tiempo real te voy a responder, la cosa está puesta para que consigas a partir de este curso ese enfoque del riesgo mínimo aceptable para el cumplimiento fiscal integral, que con lo que te vamos a enseñar en el curso tengas todas las herramientas para atender de la mejor manera posible a tus clientes con actividades empresariales y profesionales y de esta forma ofrezcas un mejor servicio y se convierte en una inversión, como toda inversión genera rendimientos a mayor calidad en el servicio, más hay que cobrar porque estamos ofreciendo mejores soluciones a nuestros clientes, lo mejor de esto también es que el precio es baratísimo, el curso cuesta sólo 460 pesos y todos estos cinco días con todo el temario que vas a poder descargar junto con el compendio justo debajo de el video en la descripción, dale picas al link, vas a descargar el temario completo y el compendio gratuito con todas las disposiciones legales que le corresponden a este régimen para que sepas de qué va y con qué vamos a trabajar, 460 pesos por participante, cinco días de acceso al curso, una sesión en vivo de preguntas y respuestas el último día del curso, actividades que voy a ir revisando en tiempo real, tú vas subiendo tus actividades y yo junto con todo mi equipo de trabajo las revisamos, te decimos en qué acertaste, cuál es tu error, por dónde corregirlo, qué mejorar, qué temas te hacen falta seguir revisando, como en la escuela pero mejor porque aquí lo estamos aterrizando a casos 100% real, así que no me resta otra cosa que agradecerte por haberme acompañado en este webinar, 4 riesgos fiscales en ISR por actividades empresariales y su antídoto, hablamos de los cuatro, ingresos, deducciones y sus requisitos, contabilidad electrónica y diferencias entre los FDIs, con esos cuando tú los logres reducir esos riesgos de errores, discrepancia, defectos, cuando los logras reducir porque tienes todas las herramientas que en el curso te vamos a dar para conseguirlo, entonces estamos hablando de un cumplimiento fiscal integral para tus clientes y yo te voy a enseñar a conseguirlo, así que te espero, el curso ya está por arrancar, el cupo es limitado, inscríbete ahora, cuesta solamente 460 pesos, tendrás acceso a la plataforma durante 5 días con las actividades que hay que resolver, con seguimiento personalizado en la solución a tus actividades, las vamos a calificar y te vamos a enviar comentarios de retroalimentación, por supuesto que hay foros escritos en el curso para las dudas, de repente la gente pregunta cuando saben que bueno es una plataforma y el único día en vivo es el último, dicen oigan y las dudas es que te voy a enseñar lo suficientemente bien para que no tengas dudas, de eso se trata realmente capacitar, vamos a enseñarte lo suficientemente bien para que todo te quede perfectamente claro y si de repente quieres contrastar algún caso de la realidad con lo que estamos viendo en el curso, hay foros escritos de dudas donde ahí las puedes plantear, pero te aseguro que no te va a quedar ninguna, así que la invitación está abierta, yo te espero en el curso que arranca ya 460 pesos, te espero por ahí, no te olvides de aprovechar esta enorme oportunidad, conseguir este enfoque de riesgos mínimos posibles, los riesgos mínimos aceptables en cuanto al cumplimiento fiscal integral de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, yo soy Alfredo Cobos, no te olvides de descargar el regalo que te dejo, el compendio de las disposiciones legales que le aplican a este régimen y te veo pronto, te veo en el curso, hasta entonces. Entonces